Primeramente quiero pedirle una disculpa pública a la madre de mis hijos porque creo que sé que hubo ofensas que no deberían de haber existido. Aquí mi interés es el bienestar de mis hijos y el bienestar de ella. A toda mi gente de mi México lindo y querido, ustedes saben que yo nunca, nunca he negado mi patria. Nunca, nunca me he avergonzado de todos ustedes. Yo estoy bien orgulloso de que es lo más grande que existe para mí. Fueron agredidos por una persona que es parte de mi familia. La mamá de mi novia, de mi mujer Giselle, dijo cosas que no van conmigo. El racismo yo no lo enseño en mi casa. Comentarios de ese tipo no los acepto en mi casa y no los acepto en ninguna parte del mundo de ningún tipo de raza, ni mexicanos, ni a los chinos, ni a los afroamericanos, nada de eso. Aquí no se ataca a nadie causando el racismo. Y sí, la señora se equivocó. La señora ya está pagando sus consecuencias. No es mi estilo tampoco atacar a la señora, pero pues ya lo hizo, ya pidió su disculpa. Y si ustedes tienen la capacidad de perdonarla, pues esa es opción de ustedes. No voy a defender lo indefendible. Eso ya está hecho. Eso no lo puedo cambiar. Yo soy bien orgulloso de ser mexicano y se los he demostrado siempre. Giselle nunca se ha metido a estos rollos de la prensa. Nunca se ha metido a estas ondas de los en vivos. Y se ha equivocado también. Se ha equivocado también. Ha dicho cosas que estaban equivocadas. Y qué bueno que tuvo el valor también en el en vivo pedir una disculpa a Mayeli también. Entonces, no sé más qué pueda hacer yo para detener esto. Más que mandarle un mensaje personal directamente a Mayeli y decirles, ¿sabes qué? Mayeli, hay que parar toda esta onda por nuestros dos hijos. Simplemente por el rey y simplemente por Lupita. Que es lo más importante de todo Esther Wende. Lo más importante es Lupita y el rey. Que es responsabilidad mía y responsabilidad tuya cuidar esa inocencia. Lo importante es el no atacar a la madre de mis hijos y no atacar a México. Eso para mí es lo más importante. Mi carrera no tiene validez en estos asuntos, en este momento. Ahorita lo más importante es la disculpa a México. Y de mi parte yo le pido una disculpa a todo México entero. Y también es que ya, o sea, hay que dejar a Mayeli en paz. Hay que dejar a la mamá de mis hijos, dejarla en paz y que siga trabajando, siga adelante.